El domingo 22 en la Plaza Libertad, a partir de las 14 horas, vamos a estar celebrando el Día de la Primavera. Contamos con la tradicional elección de la primavera, tenemos ya más de 10 postulantes, así que estamos recontentos. Como todos los años, la reina y la primera y la segunda princesa son las reinas y princesas del carnaval. Así que bueno, estamos contentos, espero que nos toque un lindo día. Vamos a tener buffet con venta de choripán y hamburguesas y bebidas. También vamos a contar con feria de artesanos, locales y regionales. La verdad que este año hay muchísimos interesados, nos han escrito para venir de Junín, Pergamino, Funes. Así que la verdad que la zona es bastante amplia y bueno, espero que la gente se sume, que vaya a disfrutar. Va a ser un lindo evento y bueno, la verdad que va a haber muchos artesanos para poder pasear y bueno, el que quiera comprar también. Lo que sí recuerdo para la gente que quiera poner un stand que venda comida, recuerdo que no puede vender lo mismo que vendamos nosotros, ni bebida ni comida. Así que puede ser cosas dulces o salado que no sea lo que nosotros vendamos. Esa es la condición que nosotros ponemos para cualquiera que quiera poner un stand. No cobramos inscripción, no cobramos nada, pero sí que respeten esa condición. Así que bueno, va a tocar la banda Salvajes. Así que bueno, espero que nos acompañe el clima y que venga toda la gente que quiera a pasear. La entrada es libre y gratuita. A partir de las 14 vamos a contar con el arranque del evento y bueno, la elección de la reina y bueno, venta de un evento. ¿Hasta con la duria? ¿Toda la tarde? Y toda la tarde. Tratamos de que no se haga tan largo por las dudas para que no se haga de noche y terminarlo relativamente antes de las 6 de la tarde como para que la gente pueda disfrutar del solcito y del lindo día ahí en la plaza. ¿Ya hay novedades para el carnaval? Sí, sí, ya está. Ya tenemos todos los motores en marcha. Así que una vez que terminamos con este evento de la primavera, ya ahí nos ponemos de cabeza con el carnaval y vamos a estar informando a través de la página de Cultura. Días de reuniones, informativas, así que sí, ya por suerte una vez que terminamos con esto, ya arrancamos con los carnavales y nos metemos de lleno para lo que serán los carnavales 2020.